Con el objetivo de generar opciones económicas a familias productoras es que la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAB realiza un proyecto de queseras artesanales en este 2016. La iniciativa ya fue presentada al Ministerio de Agricultura y Ganadería y sería financiada por medio del Fondo de Transferencias. En total serán beneficiadas 44 familias de todo Pérez Celedón. De esas 25 familias iniciarán desde cero y 19 ya trabajan en el tema. Redactar un proyecto que es muy bueno, muy bonito, con todos los requerimientos que establece el proyecto de transferencia y también con la ilusión de ayudarle a 25 familias que ya tienen, perdón, que van a iniciar con todo el proyecto y con la construcción del centro donde se va a hacer el queso y a 19 que ya tienen algo avanzado, que ahí lo que les falta tal vez es una mesa de acero inoxidable, una romana, etc. algún acompañamiento que ya se les pueda avanzar. Son 44 familias las que se van a ver beneficiadas en los diferentes distritos de Pérez Celedón. Para el proyecto el MAC aportaría 89 millones de colones, los cuales se distribuirán entre todas las familias, aportando recursos para la construcción de infraestructura y adquisición de equipo. Tenemos mucho el tema de comercialización, va acompañado, por eso es lo bonito del proyecto. Y ahí está involucrado el MAC, está involucrado el Senasa, el Ministerio de Salud, CNP, UPIA. ¿Por qué estos? Bueno, Senasa por toda la normativa que se establece, ¿verdad? En temas de inocuidad y de trazabilidad del producto, ¿verdad? El MAC por la asesoría y que son los que van a poner el dinero a través del... Bueno, trabajamos con la ASA y con la gente que realiza proyectos. También el CNP por el tema del PAI, tenemos un mercado sumamente valioso que tenemos que aprovechar. En este proyecto sobresale la participación de las mujeres, pues de las 44 familias en 29 hogares ellas son las que trabajan en el proceso. De esas 44, curiosamente, 29 mujeres son las que hacen el queso. O sea, es un dato interesante cuando hacemos la encuesta, cómo está registrada la maniobra en esas lecherías, que son, en su mayoría son pequeñitas, no son grandes lecherías, ¿verdad? Entonces tenemos 29 mujeres haciendo queso, o sea, están generando empleo. ¿Quiénes ordeñan? 14 papás o jefes de familia, papá y mamá que ordeñan, 10 hay, dentro de esos 44. Tenemos padres con los hijos a 6, hijos que son los que hacen la labor, 4. En algunos casos de la madre, la que ordeña, son 3. Y cuando están en el núcleo familiar tenemos 7 casos de esos. Se espera pronto arrancar con este proyecto y la intención es buscar más mercados para comercializar los productos lácteos. ¡Gracias!